¿Recuerdas esos dos setarras que desaparecieron hace un par de años? Francia. Los de Bayona. Las se hizo bala. Tened cuidado. Cuidado a nosotros. Ellos son los que tienen que tener cuidado. Un militar lleva varias semanas secuestrado. Hemos sido elegidos para dar puñaladas a otra. No usaremos uniformes ni nuestras armas reglamentarias. Te necesito para ese caso, Fede. Esta es una guerra de tenacidad. Pero nuestra estrategia de combate es una guerra. Alicante nos llevará a la victoria. Porque recordad, España entera resiste con vosotros. En Alicante hay dos cuerpos sin identificar. Y llevan diez años allí. Aquí hay unos asesinos que andan sueltos. Y yo lo que quiero es llevarlos ante el juez. Esa gentuza le metería dos tiros si pudiese. A usted y a mí. Solo quieren jodernos. Eso es lo que quieren. Nos dan de hormigas en un militar y bien y ahora es... Siete atentados en tres meses. Eso tampoco nos favorece, ¿verdad? Son unos torturadores. Asesinan a sangre fría. ¿Les torturaron? Tú no estás buscando justicia. Tú lo que buscas es venganza. Si como parece el GAL está por medio y reabrimos el caso, se puede armar una de consecuencias imprevisibles. Está preparado para lo que venga. El GAL está en la boca. El GAL está en la boca. ¿Qué es lo que le hagan?